¿Qué es la vida de tu cuerpo? Estar bien en salud y pensar que el hacer ejercicio conviene por salud Más que nada por eso, chicas ¡Ay, que quiero tener el cuerpazo de J-Lo! Bueno, ella nació dotada de aquello ¡Ya nació así! ¿O acaso es la cirugía? No lo sé Lo que sí sabemos es que sí, J-Lo hace bastante ejercicio Practica el jazz Y como sea es un baile Y como sea, aparte es vegetariana Lo sé por ahí Y yo te pregunto el día de hoy ¿Cuándo vas a hacer ejercicio? ¿Cómo te preparas? ¿Sí? Es decir, si te pones la ropa adecuada Si sabes qué comer antes o después Si estás realmente con el líquido adecuado Si estás con la disponibilidad de hacer ejercicio Y cuál sería la hora más adecuada para hacer ejercicio Hoy vamos a hablar de estos errores en el entrenamiento físico Que son muy importantes para saber Si estamos por el buen camino O qué está pasando para hacer estas correcciones Y tener un ejercicio más óptimo Con un mejor rendimiento Y con un mejor resultado Porque luego resulta que decimos ¡Ay no! ¡Esto no funciona! A ver ¿Qué no funciona? ¿Sí? Si las cosas están ahí ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Para que esto no funcione Eso es lo que está pasando Porque luego Acabando el ejercicio Me voy a los tacos ¿No? O sea, ya estamos hablando ya de un error Y luego Después de hacer ejercicio Ya no tomo agua ¿No? Y podré hacer un error Y luego Me levanto temprano Me voy a hacer ejercicio Pero en ayunas Podré hacer un error Dinos El día de hoy aquí en Mundo Mujer ¿De qué manera practicas Lo que es una disciplina de ejercicio? ¿Y qué haces por sentirte bien Cuando vas a hacer ejercicio? ¿Sí? O de plano dices No tengo la actitud Y mejor me quedo en cama ¿No? Y no hago ningún movimiento El cuerpo requiere movimiento Requiere ejercicio Para tener un mejor organismo Es decir, más saludable Para que esté mejor cada uno de ellos Y se oxigene mejor el cuerpo Y si hablamos de belleza Eso ayuda muchísimo A tener una mejor piel Con más luz Más rozagante Más hidratada ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Y en qué estaremos fallando? ¿No? Es un poquito lo que hoy vamos a platicar Más adelante con César Que viene en camino Quien le manda un saludo Despacio porque voy deprisa ¿No? Como decimos por ahí Uno de los errores es Por ejemplo Beber poco líquido ¿Sí? Es esencial mantener el organismo hidratado Siempre Pero aún cuando se realice ejercicio Es decir, así haga ejercicio O no haga ejercicio La hidratación en el cuerpo Es importantísima ¿No? Durante y después De cualquier actividad Que tengamos Es especial No porque no hace calor No me hidrato No Haga frío Haga calor Haga lo que haga La hidratación de tu cuerpo Es importante Para el funcionamiento del mismo ¿No? Claro Un especialista Te va a decir Más o menos Cuando necesitas Porque no es lo mismo Alguien que mide casi dos metros Alguien que mide menos de unos sesenta Es diferente Y obviamente De acuerdo a la actividad física Que tú tengas Será distinta también Tu hidratación Esto los especialistas Nos lo podrán comentar Obviamente ¿No? Y cómo hacerle Junto con una buena alimentación Para tener la fuerza requerida De acuerdo a la actividad física O el deporte Que estamos practicando Si se han dado cuenta De acuerdo al deporte Que tú haces ¿Sí? Es distinta La alimentación No es lo mismo La alimentación Que tiene un físico culturista Una gimnasta Alguien que nada Alguien que hace béisbol Alguien que hace deporte De cualquier actividad Es distinta La alimentación Y ese es un factor Que también debemos De cuidar muchísimo Como medio de hidratación Si terminas De hacer una actividad Un agua De estas que tienen minerales Está perfecto Lo que no se vale Es hidratarte Con bebidas Alcohólicas Con bebidas Energetizantes O por ejemplo Café Y ese tipo de cosas En dado caso Es mucho mejor Un agua natural O un agua mineralizada Pero no una bebida Energetizante Eso es diferente ¿No? La mejor será La que te caiga bien Pero evitar Este tipo de sustancias Que no son hidratantes Para el cuerpo Que nos confunden Creen creyendo Que eso puede ser hidratantes Y no lo son Ahora ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos Demasiado ejercicio Y no tenemos Una buena alimentación También es un error Cuando tenemos vigorexia Lo que le llamamos La vigorexia Eso es importantísimo También decirlo Porque Todo ejercicio En exceso También puede ser malo ¿Lo sabías? Hay que hacerlo balanceado Hay que hacerlo Con cuidado Hay que hacerlo Con respeto Incluso también ¿Qué tanta actividad Haces? Cuando tú comienzas Una disciplina También no puedes Forzar tu cuerpo Más de lo que pueda Es que como ya empecé Quiero hacerlo De tres horas O cuatro horas De lo que no hice En varias semanas Porque ya estoy empezando A finales de enero Y entonces me quiero Recuperar de ese tiempo Cuando tú comienzas Tú comienzas Punto Tú comienzas En partes de cero Y eso también es básico Comentártelo El día de hoy Aquí en Mundo Mujer Una actividad física Requiere respeto Como te decía Y requiere descanso Tú no puedes Después de hacer ejercicio Hacer otras actividades Que también te agoten Tienes que tener Un momento de relajación Fíjense Las buenas clases Al final de una buena clase De kickboxing Todo ese tipo de clases Te hacen momentos De relajación Y de respiración Para que el cuerpo Vuelva a equilibrarse Para que el cuerpo Vuelva a relajarse Si tú corres demasiado O lo que tú quieras Cualquier deporte Y al final No haces una relajación En tu cuerpo Créeme También va a haber consecuencias Porque tu cuerpo Sigue como duro Sigue tenso ¿Sí? Esa es otra información Que hoy te puedo compartir Aquí en Mundo Mujer Otra sería Como te comentaba Si tú acostumbras Hacer ejercicio A las 6, 7 de la mañana Después de levantarte Y no has comido nada No es bueno Tienes que comer Aunque sea una pera Una manzana Algunas ciruelas Algún cereal Algo ligero Algo saludable Y posteriormente Comenzar tu ejercicio Estoy hablando De no un desayuno completo ¿Sí? Estoy hablando De solamente Como un tentempié Que le llamamos Y de ahí Ya puedes hacer tu ejercicio ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber consecuencias Tampoco puedes Por ejemplo Tomar bebidas Muy azucaradas No es bueno Para ti Y además Cuando tú comienzas A hacer ejercicio Tienes una disminución De los niveles De azúcar En la sangre Y en consecuencia El rendimiento Será mucho menor ¿Por qué? Porque te acabas De levantar Y entonces Tu cuerpo No está óptimo Para hacer el ejercicio Como debe de ser Y bueno Usar la indumentaria Un buen calzado Algo cómodo Algo útil Algo fresco Por supuesto Que debes de sentirte Muy bien A la hora de hacer ejercicio Estas son las zonas De las reglas básicas Que te estamos compartiendo Porque luego Hay quien quiere brincar Saltar Y hacer todo esto Sin tener una goma Adecuada Un soporte adecuado Que le permite amortiguar Lo que es el cuerpo También Son de las cosas Que te estamos compartiendo Aquí en tu mundo En tu mundo mujer Y ya el día de hoy Está César con nosotros César Rubén Muy buenos días ¿Cómo estás? Moni Muy buenos días Pues con todo el gusto De aquí llegar corriendo Para compartir algo De esto que Venía escuchando en el radio Gracias por el saludo Gracias César Un saludo a la radio Escuchas también Y pues sí Un tema bastante importante Interesante Ahorita ya me perdí Un poquito en donde ibas Pero quiero pensar Que era en el tema Del calzado Ajá Por el tema de la goma Y lo que comentabas Y algunos otros más Que comentamos antes Ah perfecto Pero mira Hablamos un poquito De lo de hacer ejercicio En ayunas Exacto Las consecuencias que tiene Hablar de hacer ejercicio En exceso Cuando comienzas Como tú y yo sabemos Hoy comienzas No puedes recuperar Lo que no hiciste en un año En un día Estamos de acuerdo Por supuesto Pero que te parece Si vamos a un pequeño corte comercial Por supuesto Y continuamos ya Con el tema excelente Contigo que mejor Vamos a un corte Gracias Gracias a mis amigas De internet Como siempre Ahí al pendiente De lo que estamos haciendo Cada día en Mundo Mujer Hermosas Ya saben que las quiero mucho Se los digo también públicamente Y a todos los que nos acompañan Cada día Y sintonizándonos Sintonizándonos A través del mil cuarenta De amplitud modulada Tu estación Siempre buscando lo mejor Para ti En tu mundo En tu mundo mujer ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Hermosa Preciosa ¿Cómo te quiero? Y hoy Ya lo escucharon Él es César Rubén Está con nosotros Es especialista de Sports City Y hoy viene aquí A Mundo Mujer A platicarnos de esto Que son los errores Y a sacarnos estas dudas Que tenemos todas Y que hemos venido platicando El día de hoy Si tienes alguna duda Alguna pregunta Hazle saber a él Porque él te podrá contestar César Bienvenido una vez más Gracias Moni Pues entrando al tema Directamente Si ese tema Que comentaba Sobre el calzado Bueno O entrando de entrada Al calzado O la ropa deportiva Que utilizamos Hay un error Muy 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 común Que se lleva a cabo Generalmente en los gimnasios O en las pistas De atletismo Y demás Que es utilizar El equipo deportivo Que es específico Para eso Para tu vida diaria En este caso En particular Los tenis De repente Nos compramos Unos tenis De mil quinientos Mil ochocientos Dos mil y tantos pesos Para correr Y de repente Vemos a la persona Que anda en el súper Con ellos Muy muy importante Darles ese espacio A esos tenis Por más lindos que estén Y por más Fashion o nice Que se vean Por ahí De repente Necesitan ese espacio Exclusivo Para lo que están diseñados ¿Por qué? Porque generalmente Dándoles el uso Que debe de ser A un tipo de tenis Por ejemplo Para correr Es Si acaso Entre tres Y seis meses El uso Ideal Que se les da A ese tipo De calzado Solamente En tema deportivo Si tú vas a correr Por ejemplo Diario Y corres diez kilómetros Va un promedio De tres Cuatro meses Cuando mucho La duración óptima De estos tenis Entonces Aunque se vean bien Aunque se vean bien Aunque se vean bien ¿Por qué? Porque hay un desgaste Como tú comentabas De las gomas De la suela Del zapato Así como Del pie Dentro de este zapato Empieza a haber Deformaciones En el zapato Y se empieza a perder La calidad Para lo que está diseñado Esto Sobre todo Si son tenis Con tecnología Específica Para la actividad Que está realizando Entonces Muy muy importante Dejar los tenis O los zapatos deportivos Específicos Para cada deporte Va a ser muy raro Que un día veas A una persona Que se dedica al boliche De manera profesional O amateur Pero ya de competencia Que traiga sus zapatos De boliche Fuera de las duelas En este caso Con el tema de correr Es exactamente lo mismo Si te compras unos tenis Para entrenar En el gimnasio Que sean específicos Para eso Y definitivamente Vas a tener Un mejor soporte En la actividad Que estás haciendo Y no generar Un desgaste adicional A los zapatos Que en su momento Cuando realmente requieras De esa suspensión Que tiene Ese zapato en particular Para correr Todo terreno Pues en su momento Vas a empezar A generar lesiones ¿Por qué? Porque el zapato Ya no es el más apropiado Para esto Es muy importante Y te comentaba Fuera del aire Es como cuando los niños Los meten a las clases De natación Y todos los días Quieren traer los goggles Puestos Bueno Pues en el caso De los niños Es por la diversión Pero también hay un desgaste De este tipo de material ¿No? Al rato los goggles Ya no pegan igual En los ojos Y demás Entonces Muy importante La ropa Para lo que es En el caso De la ropa deportiva Como tal Pues hay alguna Muy específica Para correr Y demás Pero no hay Tanto problema En el caso De los tenis O aditamentos especiales Que pueda haber Si es idóneo Que sean exclusivamente Para la actividad física Fíjate que interesante Lo que nos estás platicando César Porque hay veces Que tomamos cualquier tipo De ropa Para hacer el ejercicio Que queramos Y hay que decirlo Hay ropa Que no está adecuada Para hacer ejercicio Porque no transpira O puede darte Mayor calor Así es Ahora Hay ropa Que te transpira O hay ropa Que te permite Como la del algodón Absorber el sudor ¿No? Que eso es bien interesante También Y En este caso Hay que estar En el lugar Con la ropa adecuada Con el calzado adecuado Con el peinado adecuado Incluso ¿No? O sea Desde ahí comenzamos Todo un sistema Para sentirte a gusto Donde quiera que estés Al hacer deporte ¿No? Exactamente Si es el sol Una cachucha No sé Que nos puedas Recomendar de esto Porque es buenísimo Hacer ejercicio Pero también hay un sol Que nos daña Claro Es muy 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 importante En el tema de la ropa Como comentabas La ropa más básica E ideal Para tener actividad física Y que no es cara Es la ropa de algodón ¿Por qué? Porque nos permite Transpirar adecuadamente Saca el sudor Quizá no con la tecnología De que sacan el sudor Y queda por fuera Y pasa la toalla Y se te quita ¿No? ¿No? Pero Es una ropa Bastante cómoda Bastante fresca Obviamente Si es una época de calor Y si estás Ahí vamos al otro Punto o error El uso de las fajas El uso de la ropa De plástico Y demás Queda completamente Descartado No nos favorece de mucho Como les comentan Algunas personas Nada más No tomes nada de agua Después de utilizar La faja O el esto O aquello Porque si no Vas a recuperar Lo que perdiste No No funciona así Nosotros cuando hacemos ejercicio Generamos calor ¿Sí? Es como Como un residuo De esa actividad física Que estamos teniendo Esa actividad mecánica Del organismo Ese calor Ya no lo podemos recuperar Esas ya son kilocalorías Perdidas Entonces ¿Qué es lo que sí podemos recuperar? El agua que estamos perdiendo La que estamos sudando No pasa nada Si después de haber sudado Horas y horas Te tomas tu Tu litro de agua ¿Por qué? Porque al contrario Es lo ideal No vas a recuperar La grasa que perdiste O sea Eso es un error absoluto ¿Qué es lo que vas a recuperar? Solamente la hidratación ¿Para qué? Para que tu cuerpo Siga funcionando óptimamente Ya lo hemos comentado En otros programas Nuestro cuerpo está compuesto En una gran mayoría Por líquidos 70 o 75% en líquidos Si perdemos cierto porcentaje De estos líquidos Estamos en riesgos De dañar nuestra salud Particularmente en tema De sangre y demás Entonces es muy importante Recuperar esa hidratación Y que el uso De estas fajas De estas ropas térmicas Hasta arriba Hasta el cuello Y todo el pilón Me pongo un gorro ¿No? No sirven de nada Para la pérdida de peso Y sin embargo Hay quienes vemos así ¿No? Completamente Completamente Se compran Trajes de No sé 2 mil 3 mil pesos ¿Cómo crees? Porque son buenísimos O se ponen la faja Mucho cuidado con las fajas Es válido Si la persona Tiene alguna lesión O demás O si la quiere utilizar Durante el ejercicio Vaya Es válido Porque no Siempre y cuando No atente contra El tema de la salud Que el calor Sea tan extremo Que en algún momento Nos pueda generar Ese golpe de calor Con la ropa térmica Es muy probable Fíjate Oye César Una pregunta Que te quiero hacer También es ¿Qué es cierto Que antes de hacer ejercicio Te peses Y ya luego de hacer Esta actividad física Te vuelvas a pesar Para saber Qué cantidad de agua tomar Si hay una fórmula En este momento No la recuerdo Precisamente Ahorita la checo En mis apuntes Y la traigo Pero si Si es una Una buena forma De hacerlo Se pesa uno antes Con la misma ropa Te pesas después Y te quita la ropa Para ver Este Cuánto Cuánto pesó Este líquido No tengo así Precisa la La fórmula Exacto Pero si es una Una buena manera Generalmente Ya está Preestablecido Por temas De peso Y estatura Si Generalmente Las mujeres Como una regla General Va de litro y medio A dos litros y medio De agua por día Y en hombres Va de dos A tres litros Aproximadamente Como un estándar Esta variación ¿De qué depende? De litro y medio A dos litros y medio ¿De qué depende? Generalmente Podría depender Por el tema del peso Ya lo comentaba Esto al principio Del programa Y muy acertadamente Depende de la estatura Tenemos chicas Que pueden medir Uno cincuenta Uno cincuenta y dos O algunas que puedan medir Hasta uno noventa Uno noventa y cinco ¿No? Entonces depende de eso Depende del peso De la persona No es lo mismo Una persona que pesa Que mide uno sesenta Y pesa setenta kilos O que mide uno sesenta Y pesa cincuenta y dos Podría depender también De la actividad física Que se tuvo Precisamente Es decir Corrió un maratón ¿Será distinta la hidratación? Ahí es donde ya entran Las variables Sí Ya de la actividad física Del nivel de rendimiento Que tenga esta persona No es lo mismo Una persona que va al gimnasio Y hace una clase de spinning A la que hace dos o tres clases Que también este Vendría a entrar Dentro de los errores Que ya comentaremos adelante Sobre la cantidad De ejercicio por día Pero en el caso De la hidratación Si es muy importante Por lo menos Ese litro y medio Ya va a ser muy 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 seguro Muy saludable Para la persona Bien Vamos a ir A un pequeño corte comercial Chicas Estamos totalmente en vivo Estamos en Radio Mujer 1040 de amplitud modulada Tu estación Te recuerdo los teléfonos 3122-1190-3647-1883 Y 01800-727-5420 Otra forma de comunicarte con nosotros El día de hoy totalmente en vivo Con mis amigas de internet Únete al chatting Radio Mujer.com.mx Entras al área de chatting Y ahí vas a encontrar Y ahí vas a encontrar A buenas amigas Que también están conversando Y se pueden comunicar Mi Facebook Sígueme Conductora Mónica Ramírez Oficial Lo repito Conductora Mónica Ramírez Oficial Vamos a un pequeño corte comercial Regresamos con más 9 de la mañana Con 34 minutos Estamos en tu mundo En tu mundo mujer Gracias Toño Por los chiflidos Es su manera de saludarme siempre Me veo guapa y me chifla Cuando no me chifla Es que no vengo guapa Algo anda mal Algo anda mal en mí Algo anda mal en mí ¿Verdad Toñito? Siempre guapísima Que hermoso Chicos Chicos ¿Cómo están? También nos escuchan los caballeros Yo quiero que se comuniquen Los caballeros El día de hoy también Que nos digan Que nos están escuchando A través del 1040 De Ambitud Modulada Tu estación Radio Mujer Tenemos llamadas del auditorio Cosa que agradezco Que se contacten Que se comuniquen Que alcen la voz 3122-1190 3647-1883 Y 01800-727-5420 Voy a dar pie a las llamadas Para que se animen las demás chicas ¿Te parece? Claudia Flores Ella tiene 40 años ¿Cuánto tiempo tengo que esperar Para desayunar o cenar Después del ejercicio? Perfecto Después del ejercicio Una recomendación Siendo el objetivo Es perder porcentaje de grasa O peso corporal En la primera media hora Posterior a haber hecho ejercicio No consumir nada de carbohidratos Ni bebidas hidratantes Que tengan contenido en carbohidratos Preferentemente ¿Por qué? Porque nuestro sistema Sigue trabajando Aún después de haber terminado De hacer ejercicio Sigue trabajando Sigue metabolizando Si nosotros metemos Esa glucosa En automático Lo va a utilizar Como fuente de energía Y se olvida De lo que estaba trabajando Internamente El organismo Entonces Como recomendación Eso Posterior a eso Media hora después De preferencia No consumir nada Pero ya a partir De la siguiente media hora Que es más o menos El lapso En el que sales De hacer ejercicio Te metes a bañar Y demás Llegas a tu casa Pues ya Está perfecto De hecho Es así Sin mayor problema Sin mayor problema No va a ser inmediato Créeme Aparte estamos así Ya sabes Y yo ahí con No Con el yogurcito Como que no entra Como que no La respiración No nos permite Chicas Así que démosle el tiempo Mari Cortés dice ¿Qué tenis son buenos Para hacer ejercicio Si sufro de desgaste De rodillas? Y además Pregunta si puede hacer ejercicio Perfecto Aquí lo ideal sería Una evaluación Con Con Médico Para Para revisar De manera general O incluso Con algún especialista En el área De la actividad física Con un entrenador Que esté certificado En el tema De fisioterapia O algo ¿Para qué? Para hacer una evaluación Del por qué Este desgaste de rodillas Si ya está determinado Por un médico Ese desgaste Por ejemplo De la rótula O de los meniscos Bueno pues que el médico Sea el que determine Pero si es meramente Porque está lastimando Y demás Muchas veces Ese problema Se puede corregir Con ejercicios de fuerza Fortaleciendo los músculos Del cuadríceps Que son los que rodean Es lo que es el muslo De la parte del frente Y que también rodea Por el tendón A la rótula Fortaleciendo esos músculos Generalmente Nos genera un beneficio Y empieza a disminuirse Ese problema La mayoría de las veces Los problemas de rodilla Es por falta O de muchas articulaciones Es por falta de fuerza En los músculos Entonces Pues ahí activar El tema muscular ¿Qué tipo de tenis? Pues ya hay tiendas Por ahí de deportes Especializadas Donde vas Y ya te hacen una Toma incluso de tu pie Y demás Esa tecnología Es nueva por aquí Ya no es nueva en el mundo Pero aquí lo es Sería lo ideal Y sí Sí vale la pena Invertir en unos buenos zapatos Y demás No queremos tanta tecnología Queremos ver Cómo están nuestros pies Vamos con el Con el ortopedista Y que él sea el que nos determine Qué tipo de zapatos O incluso Qué tipo de plantillas Para no invertir En unos tenis De tres mil quinientos pesos Pueden ser unos tenis normales Con una plantilla específica Para A una Si te cuestan Casi mil pesos ¿Estás de acuerdo? Pero esas plantillas Las puedes poner En tus tres pares De tenis que tienes Para las diferentes actividades Padrísimo Y para eso están diseñadas Para larga duración Oye Está genial Entonces ya lo podemos Usar para varios Varios pares Que tenemos por ahí Especiales Para el deporte También de internet Se están comunicando Se están expresando Y hay quien dice Que tiene aproximadamente Ya diez días Haciendo ejercicio Pero que claro Que empezó Con poco ejercicio Porque perdió condición Muy bien ¿En qué lapso de tiempo Se pierde esta condición Cuando se deja de hacer ejercicio? O sea Tú consideras Que después de una semana Ya se pierde la condición Después de quince días Después de cuánto El cuerpo O la condición Se pierde Para decir Sigo con la misma actividad Y ya no puedo ¿No? O sea Claro Esto nos puede llevar A un tema Como dicen Un arma de dos De dos filos Porque puede haber personas Que con esta respuesta Pueden decir No pues entonces mejor no hago No es peor no hacer O dejar definitivamente La actividad física Cuando estaba en la escuela Se hablaba de que Por cada día de entrenamiento En un atleta De alto rendimiento Por cada día de entrenamiento Es ya especificado Que tenía que entrenar Que no lo hiciera el atleta Perdía tres días Por un día tres Por tres días Veintiún días de entrenamiento Esto O sea Si tres días seguidos No entrenaba Y tenía que hacerlo Hasta veintiún días de entrenamiento Entonces esto habla De algo multiplicado En el caso de los Seres mortales Como somos nosotros ¿No? Que no nos dedicamos Al deporte específicamente Si de alto rendimiento Pues Si se pierde Por ejemplo Si ya llevas tres o cuatro meses Entrenando O más Y dejas de entrenar Todo este mes de diciembre Pues probablemente Te tardes un promedio De tres semanas A un mes En recuperar nuevamente Tu condición Y es de la mejor manera Que lo podemos hacer ¿Por qué? Porque si regresamos Y queremos hacer Lo que estábamos haciendo Antes de la primera posada Podemos cometer Otro error Y poder llegar a caer En sobreentrenamiento O en un sobreagotamiento Que nos lleve A una lesión ¿Esa lesión Se da por qué? ¿Por ese sobreagotamiento? ¿Se da por ese exceso? ¿Se da por qué? Sí, generalmente por eso Si estamos Como Vamos como loquitos Haciendo ejercicio Y tratando de recuperar Eso que perdimos Y estamos llevando A ese extremo Al músculo Si no hidratamos Adecuadamente Si no damos El descanso necesario Al músculo Se va a generar Mira, todos los días Cuando tenemos Actividad física Generamos micro fracturas Ya sea a nivel muscular O a nivel óseo Son pequeñas fracturitas Que se generan O micro desgarres En los músculos Por eso a veces El dolor Pero cuando viene La recuperación Y la alimentación Obviamente En esa recuperación Descanso Alimentación Estas micro fracturas O micro desgarres Se regeneran nuevamente Y se vuelve Más fuerte el tejido Y así sucesivamente Entonces Por eso también La importancia del descanso Era lo que te decía Hace unos minutos Respecto a las personas Que de repente dicen Yo hago 3 horas de gimnasio Para las personas Que hacen 3 horas de gimnasio Pero realmente es una Resumiendo El que ya hicieron Todo lo social y demás Bueno, pues es válido Porque es una manera A lo mejor De relajarse De vivir la vida y demás Pero si son personas Que realmente hacen Una clase de spinning Se suben a nadar Bajan Hacen pesas Y están buscando que sigue Hay que tener mucho cuidado Porque podemos llegar A este sobreentrenamiento Y exponiendo la salud Del organismo Por un tema Quizá de imagen Y no solamente De imagen En el tema muscular O de porcentaje de grasa Sino en la imagen social De decir Veanme Soy súper atleta Hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que tener mesura Puede ser atleta O no Pero que no sea Por algo que quieres aparentar Hay que tener mucho cuidado Con eso Hay que ser congruentes Con lo que estamos haciendo Y con el resultado Que queremos lograr Para mí una persona Que dice 4 horas de ejercicio Al día Es un exceso Si no es atleta De alto rendimiento Para mí es un exceso Y va por muy mal camino Gente que yo tengo Una sobrina Que practicaba la gimnasia Y decía que todas las tardes Iba Y como 3 horas Las tenían ahí En el code O sea Con un alto rendimiento Obviamente Atleta profesional Y campeona En muchas de sus ocasiones Pero si comentaba Que eran muchas horas De ejercicio diario Por supuesto Y es por esa precisión Que se quiere lograr En el entrenamiento En el caso de un tema Por ejemplo Como la gimnasia Obviamente tienen Un calentamiento específico Y no son los 10 minutos Que hacemos en el gimnasio Para calentar Entrenar las pesas Probablemente son calentamientos De 30, 40 minutos Calentamientos Imagínate nada más Calentamientos específicos Que ya de ahí los lleva A llevar todo ese proceso Del perfeccionamiento técnico Del trabajo de fuerza Del tema psicológico De todo lo que abordan En un alto rendimiento Pero ya son programas especializados O incluso Pueden ser hasta 4 horas De entrenamiento al día Pero están divididas Por secciones Muchas veces No siempre es de corridito A veces son La sesión de la mañana Y la sesión de la tarde Muy bien Yo quisiera preguntarle A nuestras amigas Radioescuchas Que tienen a sus hijos En clases Si ustedes no son Las que están haciendo Alguna actividad en deporte Pero sus hijos sí Que nos digan Qué actividades Están realizando sus hijos Porque está muy de moda Y siempre el taekwondo Por ejemplo Es una actividad fuerte Con una gran disciplina Y otras más Que desconocemos también Fíjense Les voy a hacer una pregunta ¿Ustedes creen Que la gente Que practica Lo que es el arco No hace ejercicio? Esa es una pregunta Para ustedes ¿Eh? ¿Tú crees Que hacen ejercicio? O por ejemplo Un torero Hará ejercicio Si está dentro De un ruedo Ahí todo cerquita El toro muy de frente Hará ejercicio Son preguntas Que te estoy haciendo Después del corte Te las voy a resolver Aquí con mucho gusto En Tu Mundo Mujer Vamos a un corte Regresamos contigo Y con más aquí Un día como hoy Pero hace muchos años Mi hermana Imelda Se estrenó como mamá Hoy es cumpleaños De mi sobrina Marcela Que la quiero muchísimo Que vive en Estados Unidos Y que nos contactamos Por estos medios De comunicación Para ti Marce Un fuerte abrazo Te quiero muchísimo Además Ya me hiciste Tía abuela De Julieta Y te mando un fuerte abrazo Con mucho cariño Ahí donde estás Y que la pases muy bien Con todas tus amistades Y que estás sembrando Buenas raíces Y buenos amigos Ahí donde estás Te quiero muchísimo Sobrina De verdad A ratito te voy a hablar Felicidad A mi Marce querida Mi primer sobrina Ya tengo 18 sobrinos ¿Cómo ves? Muy bien Quiero mucho a mi familia Felicidades Tenemos llamadas Donde puedo hacer un plan De ejercicio Tengo cuatro meses corriendo Te pregunta Perfecto Pues al final Damos mi teléfono Y le puedo dar Claro De una vez Por favor 3316-97-5571 Una vez más 3316-97-5571 Con confianza Que me manden Un whatsapp O llamada Si no les contesto Le regreso la llamada Más tarde Y ya le puedo comentar Qué tipo de actividades Lo más importante Es la variedad Si ya está corriendo Qué intensidades Está utilizando No hay que complicarse Demasiado Con tanta tecnología O ciencia del deporte Simplemente El que siempre Corre al mismo paso Ya sea rápido O lento A veces hay que hacer Esos pequeños cambios Y para ver también El objetivo Que está buscando Pérdida de peso Mantener la masa muscular O qué es lo que quiere lograr Muy bien Rosy Pérez dice ¿Qué tipo de ejercicios Puede hacer? Yo soy ama de casa Ahí ella lo quiere hacer En casa ¿No? El ejercicio Con lo que veo No quiere ir a un gym Quiere hacer ejercicio En casa Excelente Si también si gusta Por ahí mandarme Un mensajito Con todo gusto Le contesto Y le puedo sugerir Algunos ejercicios Que puede encontrar En YouTube Y que son muy seguros Digo eso es como La más segura Ya había comentado En algunas revistas Especializadas ¿Cómo cuáles? Por ahí vemos Este Lo que pasa es que Sería buscar específicamente Por ejemplo Ejercicios abdominales Pero para sugerirle Cuáles son los videos Como tal que debe De seleccionar Y demás En las revistas de modas Ya habíamos comentado Por ahí muchas vienen Al final de la revista Viene el ejercicio Para el glúteo El ejercicio Para el abdomen Se me hacen Bastante agradables Estas rutinas Porque son muy nobles No son ejercicios Demasiado complicados Realmente son muy sencillos Y vienen muy bien explicados Por ahí tienen Todas esas revistas De modas guardadas Sáquenlas Y utilicen esos ejercicios Y planifíquenlos Hagan tres ejercicios Por día Y que están lindos ¿Estás de acuerdo Que están lindos? Sí, estoy de acuerdo contigo Oye, María Ruiz Tiene 62 años Ella sufre de osteoporosis Y qué ejercicios Y qué ejercicios puede hacer En casa Sin necesidad de salir Porque no puede Ella sufre de osteoporosis Es algo delicado María Ruiz Qué bueno que preguntas Todo esto Porque es básico El saber Que tu ejercicio Será distinto Al de los demás Con ciertos cuidados Pero no evitando El ejercicio Por supuesto Es muy muy importante De hecho Vamos Parte de esta osteoporosis Cuando es todavía osteopenia Que es por el Vamos El desgaste natural De la edad Y demás Pues tiene mucho que ver Con esa falta De actividad física Si hacemos un historial De ella Seguramente encontraremos Que ha habido poco ejercicio Al menos recientemente Entonces El activarse nuevamente Al ejercicio Le va a beneficiar bastante No solamente En el tema cardiovascular Hay varios ejercicios De fuerza Que podemos sugerir Y que van a ser importantes Para refortalecer Las áreas Que particularmente Pudieran estar Ya más afectadas Generalmente Es la cadera Pero Algunos ejercicios Que nos pueden favorecer Para evitar Que haya un mayor desgaste En otras áreas corporales Entonces También Si quiere llamarme Con todo gusto Le contesto Y le doy Algunas indicaciones Extras De que hacer Oye César ¿Cuál sería Otro de estos errores Que cometemos Cuando estamos Comenzando A hacer ejercicio? Porque aquí es básico Es enero Y hay veces Que de verdad No entendemos La importancia Y el respeto que hay Para cada disciplina Que se está haciendo Perfecto Dos errores esenciales Uno Si ya me voy a inscribir En un gimnasio O en algún lugar Donde hay Entrenamiento de fuerza No hacerlo Pensando que me voy A poner fuerte O demás Es un mito Completamente Y es un error El no hacer El entrenamiento de fuerza Chicas Señoras No va a pasar El día de hoy No se van a poner A hacer pesas Y mañana se van a levantar Con los músculos de Hulk No va a pasar Al contrario Lo que vamos a generar Es un beneficio A los músculos A que se fortalezcan Esa firmeza Ese tono Como comentabas Al principio De J.Low Que si está muy marcadita Que esto que quiero Esa definición Son tejidos musculares Bien fortalecidos Es eso Y ese ejercicio De muchos años Definitivamente Entonces No va a ser De que el día O ya se enfuerza O le meten más peso Y ya Para poder incrementar A volúmenes De una fisicoculturista No solamente Es el ejercicio También es la alimentación Ellas comen dietas De 3.500 4.500 O más kilocalorías Entonces No hay un riesgo Solamente El único riesgo Es no hacerlos correctamente Hay que tratar De asesorarnos Con el especialista El otro error Precisamente va de la mano Con lo que acabas de decir Años de entrenamiento Un error es pensar Y decir Híjole Ya es febrero Me voy a meter Al gimnasio Porque en abril Me quiero ir de vacaciones A la playa No es un error Si lo pensamos Como un inicio Para la actividad física Y ver que alcanzamos A lograr Pensando que vamos A seguir haciendo ejercicio Lo que si es un error Es pensar Que solamente Para ese tiempo Me tengo que preparar Y ya de ahí Me tengo que olvidar De la actividad El cuerpo evolucionó Por miles de años Para llegar A lo que somos actualmente Que es movernos Y como ya hemos comentado En otros problemas Vamos hacia atrás Queremos todo Lo más sencillo posible Las pantallas táctiles El control remoto Ya controles de voz Al rato Que será pensamiento Y utilizamos cada vez Más Menos Perdón Nuestro físico Entonces es al contrario Hay que utilizarlo Para poder generar Estos cambios Entonces En el ejercicio No hay con que Híjole Nada más me quiero preparar Para irme en Semana Santa O en verano Es un ejercicio De toda la vida Y si tú vas Si les preguntas A esas chicas Que están súper guapas Muy fortalecidas La pompa La pierna Etcétera Tú vas Y ellas fueron En diciembre Y probablemente Van a ir Regresando de vacaciones De Semana Santa Van a seguir Haciendo actividad física O se van Y se ponen a correr En la playa O sea Es una actividad Constante Es como Ya no trabajar No porque te ganan La lotería Ya no vas a trabajar Trabajarás de otra manera Pero tienes que seguir trabajando Es lo mismo con el cuerpo Ya lograste un buen cuerpo Lo tienes que mantener No yo si me gano La lotería ¿Tú qué harías Toño? Tú chula A viajar por el mundo juntos ¿No? Obvio Y ya después Pienso en trabajo Créeme Yo si me voy de pachanga A ver ¿Tú qué harías Si te ganaras la lotería? A ver A ver Dime la verdad César Híjole Y seguirías trabajando Todos los días Bueno Trabajaría probablemente En otras cosas ¿No? Pero pues Ay ya Ya se ha volado la imaginación Yo no quiero ganar la lotería Viajando ¿Cómo no? Se mueve el cuerpo Hay que caminar Conociendo lugares Si yo te voy a comentar algo César Una vez que hice un viaje De casi un mes Que me Lo voy a decir Me fui a Europa Caminé muchísimo Por supuesto Muchísimo Y llegué más flaca Por supuesto Me hace falta un viaje De esos ¿Cómo ves? Y si vas bien fortalecida Previa Si te fortaleces Antes de ir Vas a disfrutar más tu viaje Porque quizá en algún momento Pudiste haber sentido cansancio O adolorir de las piernas O algo En cambio te fortaleces Y eso te permite Te abre un mundo de posibilidades Si se camina bastante Y ahora con estos trenes Que subes Y bajas escaleras Y por doquier Y para ir a la parada Y que a tal lugar Y recorrer jardines Campos Edificios Es maravilloso Fíjense Me fui a Tlaquepaque El domingo Caminé cuatro o cinco horas Fascinada Ahí puedes hacer un buen ejercicio Recorriendo cada callejón de Tlaquepaque Es precioso el centro de Tlaquepaque Entonces Hacer ejercicio se puede en cualquier lugar No tienes que irte al extranjero Incluso Tu mismo Jalisco es precioso Para caminar Y recorrer lugares infinitos preciosos ¿No? Así es Oye César Danos tus datos Porfa Para cualquier contacto Por favor Claro que sí Mi teléfono celular Nuevamente es el 3316-97-5571 Una vez más 3316-97-5571 Y por ahí ya hice una fanpage Todavía la tengo en construcción ¿Cuál es? Mi nombre completo César Rubén Jiménez Rodríguez Entrenador Una vez más César Rubén Jiménez Rodríguez Entrenador Te voy a dar like Mucha información por ahí Me da mucho gusto Te doy mi página Conductora Mónica Ramírez Oficial Ya te tengo Moni Ya me tienes Yo ya te tengo Eres genial Amigo muchas gracias Por este tema El día de hoy La hemos pasado bastante bien Aprendimos mucho de ti Sé que eres una especialista Sabes que te quiero mucho Y siempre cuentas con Radio Mujer César Muchísimas gracias Moni Al contrario por la invitación Yo siempre contento de estar aquí con ustedes Y pues Muchas gracias Muy bonito día Muchas gracias César Y en lo que venga Ya sabes que siempre te deseo mucho éxito ¿Eh amigo? Muchísimas gracias Quiero agradecer a Charo Espinosa En la producción A Jessy en los controles A Toño en los No a Jessy Jessy está en los teléfonos Claro En los controles es Toñito Charito está en la producción Y el buen César está en video Y aquí me toca estar en la voz Amigos Hacemos de todo Muchas gracias César A continuación Claudia Caballero En Club de Mamás Y a mis amigas De internet Ya saben que las quiero mucho Muy buen día Gracias 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 ¡Gracias!